¿Qué tal? Yo soy Diana Crospelayo con CalOES. Nos encontramos en el Centro Estatal de Operaciones, en donde de manera activa estamos respondiendo al desarrollo de diferentes emergencias. Estamos monitoreando los posibles impactos que traiga consigo el huracán Hillary, como lluvia, viento, inundaciones y posibles interrupciones del servicio eléctrico. De igual manera, estamos trabajando muy de cerca con el Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Nacional de Meteorología y oficiales locales que se encuentran en las zonas que podrían enfrentar la fuerza de esta tormenta. El Centro Estatal de Operaciones está coordinando con otras agencias estatales para brindar los recursos necesarios para que la comunidad esté preparada ante los posibles impactos y apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación. Por lo pronto, equipos especializados en rescate en aguas ya se encuentran preparados en las áreas del sur de California que pueden verse impactadas por inundaciones. CalOES les pide a todos seguir las indicaciones de sus autoridades locales e implementar las medidas necesarias para prepararse y proteger a su familia. No olvide registrarse en el Sistema de Alertas de su Condado. Juntos saldremos adelante.